Muy buena gente, bienvenidos a Scalander Stories. Hoy es el turno de Scratch, así que sin nada más que decir, vamos allá. Nacido en una ciudad de cristal y oro en lo alto de la montaña Ojos de Gato, a la joven Scratch le encantó surcar el cielo y buscar entre las muchas minas de piedras preciosas. Su vida idílica se hizo añico cuando una banda de gribles pirata invadió su flota de naves de guerra de volador tramando robar las gemas mágicas que metían en el interior de la montaña. Vestida con su armadura dorada, algunas carras filadas y un temperamento desagradable, Scratch liberó el contraataque contra los invasores durante días y días. Aunque era rápida y poderosa, la gran cantidad de dianos amenazaba con abrumarla. Hasta que eso ocurra, se dio cuenta de que sus aeronaves estaban construidas alrededor de enorme globo. Después de pegar algunos zarpazos con su carra, los piratas fueron enviados hacia la tierra. Desde ese día hasta hoy, ningún gribles ha atrevido a regresar a la montaña Ojos de Gato, y la ciudad está a salvo una vez más. El acto heroico de Scratch llamó la atención de Jetpack, quien la invitó a unirse a los Skylanders. Y bueno gente, espero que os haya gustado este vídeo, y sin nada más que decir, nos vemos en el próximo vídeo.